Todo el mundo habla de censura Hemos hablado de la censura Hemos leído muchas veces Censura tal película Censura en escena Se han censurado hechos Pero la censura en Chile Tiene un largo camino recorrido Y ha pasado por muchas instancias Desde la prohibición Del estreno de innumerables películas Que han llegado a nuestro país Incluso algunas joyas de la cinematografía mundial Hasta encendidos debates por tales prohibiciones En Chile la censura No tuvo miramientos con Bergman No tuvo miramientos con Fellini Dejó sin exhibir títulos tales como El último tango en París Como el violista del tejado Una película extraordinaria Él como pantalón de las visitadoras Que fue un éxito cuando se estrenó finalmente La última tentación de Cristo Que fue una película comentada a nivel mundial De Scorsese Y entre muchas otras Siempre apelando a salvaguardar la integridad Y las buenas costumbres de quienes las vieran Eso decía siempre O casi siempre la censura Y la censura no es nueva No es de los últimos años Ni de las últimas décadas Sino que es de principios Casi del siglo pasado O de los árboles del cine Más comercial de nuestro país Fíjese usted que la primera película Que fue censurada en Chile Fue La baraja de la muerte También se conoció esa película Como El enigma de la calle del Lord Es de la película del año 1916 Y fue dirigida por Salvador Yambi Astani Un italiano que se apareció en Chile Y comenzó a hacer mucho cine Y es considerada la primera película Argumental que se hizo en nuestro país O sea, Enricor fue el primer largometraje Que se hizo en Chile El guión fue escrito por Claudio de Alas Y está basado en un crimen Cometido en Santiago En la calle Lord Cochran 338 Esto queda como tres cuadras de la Alameda En la actualidad Algunas investigaciones han afirmado Que la película no habría sido dirigida Por Yambi Astani Sino que fue dirigida por el guionista De la película Es decir, por el poeta colombiano Claudio de Alas Que no sé cómo llegó a Chile No hay indicios de cómo apareció En nuestro país haciendo guiones Y el reparto estuvo conformado Por Palmira Fernández Mario Carrasco Y Alfredo Torricelli Entre otros Bueno, luego de una discusión Suscitada por la censura De esa película De La baraja de la muerte O El enigma de la calle del Lord El 26 de septiembre de 1925 O sea, como todas las cosas en Chile Casi diez años después Arturo Alessandri Palma Dictó la ley número 558 Que establecía la censura cinematográfica A nivel nacional Y creaba el Consejo de Censura Eso a partir de ese minuto Este Consejo iba a ser el encargado De velar por la calificación De las películas Y estaba compuesto por cinco miembros Que sesionaban en la Biblioteca Nacional Esto que decretó Arturo Alessandri Palma Tuvo vigencia hasta la reforma constitucional Que promulgó la ley 19.742 Que con fecha 8 de agosto del 2001 O sea, recientemente, 20 años atrás Elimina la censura cinematográfica Y dice eso Sustituyéndola por un sistema de calificación Que consagra el derecho A la libre creación artística Y eso fue firmado Lo reitero El 8 de agosto de 2001 Bueno, volvamos a La baraja de la muerte Que es la película que nos convoca Y esta fue prohibida No por un consejo de calificación No por un grupo de expertos Sino que fue prohibida por La Municipalidad de Santiago Que en ese momento 1916 Actuó como censor ¿Y por qué? Debido, según la municipalidad Según el alcalde A que el crimen En que se basaba la película El crimen de la calle Lord Cochran 336 Aún no había sido resuelto Por los tribunales De esta forma La película La baraja de la muerte Se convirtió en la primera En ser censurado en Chile Dado que La elite de la época Consideraba que el cine Que estaba partiendo Estaba en pañales Debía limitarse Esto es textual Comillas Al registro De eventos sociales Como inauguraciones de monumentos Desfiles Festejos públicos Ceremonias oficiales Ritos religiosos Mostrar paisajes Mostrar vistas de ciudades O viajes Y eso era lo que tenía que ir La gente a ver el cine Según la elite No películas que tenían que ver Con un crimen Y más encima a mostrarlo Como hacían Las crónicas de la época Y esta película Tal como estaba Sin la censura Se pudo ver En Valparaíso En el cine Odeón Tengo entendido Ahora Esto pasa siempre Como la municipalidad De Santiago Tenía jurisprudencia Solamente sobre la comunidad De Santiago Se pudo ver En muchas partes del país Porque no estaba prohibida O a lo mejor Quien sabe La fueron prohibiendo No se sabe Pero esa fue la primera película Que se prohibió En nuestro país De la cual no hay fotos No hay afiches Hay datos Pero Es válido Como una información Que a la gente Que le gusta el cine Sepa que La censura No es algo nuevo Sino que viene Desde muchos Muchos años No es algo nuevo No es algo nuevo No es algo nuevo No es algo nuevo No es algo nuevo